¿Qué valoración haces el partido? Seguramente justo y un poco lo esperamos. Sabíamos que veníamos a un campo muy muy complicado. Yo dije en la previa que seguro que nadie... que ningún equipo viene a gusto a jugar aquí, no por el campo sino por el rival. Sabemos que es muy complicado, muy competitivo, decidió exigir máxima concentración y así ha sido. Partido de más situaciones que ocasiones de gol. Creo que la primera parte quizá más nuestra, la segunda un poquito más de ellos. Como esto va de goles y yo ya... mucho lejos los dos, seguramente le haré hacer mucho de esto, pues parte justo. ¿Se sigue la dinámica por ahí casa puntuando? Sí, hombre, ahora estamos en casa también mejor. El equipo creo que vuelve a tener una identidad. Somos difíciles de batir, de hacer gol, que creo que es lo que nos ha funcionado estos años. Y bueno, pues hoy creo que es importante también salir de aquí con portería cero y alargarlo lo máximo posible. ¿Qué le ha podido faltar hoy a tu delante? Bueno, al final, bueno, ya te digo, creo que ha habido más situaciones de peligro, de centro, de segundas jugadas, de caídas, que ocasiones reales. Creo que Pagola ha tenido una parada, ha habido un tiro entre palos y, si digo la verdad, nosotros no sé si hemos hecho más. Ha habido situaciones, para los que se quedan sueltos, que hemos podido hacer ahí. Yuna ha tenido una buena en la primera parte, que sí que ha sacado el portero bien. Pero al final ha faltado gol, ¿no? Partido en mucha guerra, mucha brega y seguramente para el aficionado caro, la entrada, no sé lo que valía, pero para lo que ha visto seguramente ha sido caro, pero bueno, era un poco lo esperado. ¿En esta tipología de campos prima más la presión que el intentar el jugar mucho centrocampista, mucho centrocampismo? Bueno, el campo... Es que parece que siempre que jugamos artificial vamos a... El campo no está mal. Es un campo de dimensiones, no jugo grandes, o sea, el campo... De hecho, yo lo recordaba peor de tercera y entiendo que estaría mejor cuando jugamos aquí la última vez, pero el campo no está tan mal, ¿no? Lo que pasa es que tienes un rival que aprieta mucho, que tiene las ideas muy claras y que, ostras, el error que tengas, sobre todo en campo propio, te lo van a penalizar. De hecho, la de Nasher ha sido... salida de balón nuestra y al final pues tienes que adaptarte al rival y ser práctico y esto es segunda B, los puntos nos hacen falta a todos, son muy caros y seguramente se pierde vistosidad, pero... pero lo primero, lo primero. Me ha parecido que el punto contenta a los dos equipos, al menos al club verano, viendo que es un rival difícil, un campo complicado, sale contento al club verano. Eh... Sí, seguramente nos contentan los dos porque ya cuando pasan los minutos y la cosa está 0-0, entrará la probabilidad de que pierdas lo que has ganado peleando duro durante tanto tiempo y... y yo sí que han tenido pues eso, eh... pues lo que... se puede esperar del equipo de casa también, el arreón de que al final quieran más, pero también creo que... que un año al final también quería dejar la... la retaguarda de la encubierta y al final... yo creo que es buen punto para... para los dos. Nosotros seguimos sumando y creo que la multi, lo dije también en la previa, pues es un puntito más y... yo creo que ellos... eh... van a salvar el segundo. En el segundo tiempo, Íñigo, eh... y todos los últimos 10 minutos que han apretado ellos un poco más a la finalización del encuentro, he visto que un poco más... más... buscando el gol al primer año, ¿no? En los primeros 35 minutos del segundo tiempo, ¿eh me refiero? Eh... yo creo que ellos han salido mejor que nosotros a la reanudación. A mí la primera parte... me ha gustado más mi equipo, la primera parte que... en la salida de la segunda. Eh... lo que pasa es que es difícil, es difícil porque ha sido pues... ha sido una guerra, mucho valor en el torno, mucho valor por arriba, mucha interrupción, que también pues es un derbi, es que... es un partido de... de intensidad y es lo que ha sido, creo que ha cumplido las expectativas. Bueno, vale. Bueno, Ney, ¿qué valoración haces del partido y del partido? Bueno, un partido muy... muy igualado donde... bueno, los dos equipos yo creo... que teníamos mucho miedo a encajar, yo creo que nos hemos probado más, bueno... eh... que no patear errores, y he visto un partido de mucha disputa, mucha intensidad por parte de los dos equipos, y... con mucho respeto. bueno, sí, típico... típico... típico derbi donde... dos equipos que se conocen a la... a la perfección. Se ha visto una mutilera en... en la primera parte un poco precipitada, ¿no? que está un poco nerviosa. Sí, igual sí, igual... hemos tenido esa falta de tranquilidad para tener un poco más el balón, que... bueno, pero hemos intentado... en la segunda parte un poco más, de hecho, yo creo que... bueno, si alguien ha intentado algo, hemos ido... nosotros, hemos intentado... bueno, pues... tener un poco más el balón, un poco más, pero era muy difícil. Ellos, un equipo que están ahora, defensivamente, están muy bien, y... es difícil hacerles daño ahora. Dices que ellos están muy bien defensivamente, pero también hoyas un partido de defensas. Sí, yo creo que se han impuesto claramente a... a los ataques, eh... pues ha habido... pocas ocasiones, y... bueno, típico partido de 0-0, pero... sí, la verdad, que nosotros ya... ya va a ser una temporada, que estamos defendiendo bien, yo... vamos, creo prácticamente todo el año, y... tenemos que salir ahí, un punto más, y... y... y a seguir. Le decía el cinturonero del Tudolano, a ver si el punto concentraba a los dos, él dice que al Tudolano sí que cree que lo último era también, que... en parte de eso. Bueno, te lo diré a final de año. Si echamos en falta algo, pues... pues igual no. Ahora mismo, bueno, pues... siempre sumar es importante. Siempre sumar es importante, y más ahí, eh... que ahora, bueno, nos estamos jugando prácticamente todo, y al final, y... para nosotros, lo que hicimos desde el principio de temporada, eh... sumar es importante. Nos gustaría de tres en tres, pero bueno, si no se puede... de tres en tres, pues de... de uno en uno. Y cuando ganas, si no pierdes, cuando ganas, pues el salto es... es importante. un salto. Un salto.